El candidato del Partido Liberal de la UP, Colombia Humana y ahora del Partido Maíz anunció la llegada de nuevas alianzas a su campaña. Muy importante el apoyo de Maíz para nosotros es definitivo, es un espaldarazo a toda una propuesta que hemos venido formulando en Nariño, de convertir a nuestra tierra en el laboratorio de paz que se requiere, a que yo sea el gobernador de la reconciliación. Los representantes del Maíz aseguran que las propuestas de Luis Eladio Pérez se alinean con los objetivos de su movimiento político. Tenemos un acuerdo problemático sobre el tema, como lo leía el presidente departamental, la defensa del medio ambiente, la defensa del territorio por encima de los intereses de exploración y explotación de las multinacionales, la defensa de la paz, la protección de los derechos humanos. El candidato aseguró que nuevas alianzas llegarán a su movimiento que busca la gobernación de Nariño. El 11 de octubre viene el doctor Sergio Fajardo, también acompañarnos, estaremos con él en Ipiales, posiblemente en Tumaco, y estaremos en la ciudad de Pasto. Vendrá acompañado del doctor Antanas Mocos, también él con sus limitaciones que tiene hoy, por razones de salud, estará solamente en la ciudad de Pasto. Luis Eladio Pérez anunciará nuevas alianzas políticas en los próximos días, con la cual busca fortalecer su campaña.